gracias a ti por estar con nosotros saber para servir y el día de hoy queridos amigos tengo la enorme alegría de recibir a una gran amiga que se conecta con nosotros desde Colombia la doctora Rosana Navarro doctora en teología por la Universidad Javeriana de Bogotá hoy con un tema muy importante y yo espero útil para ti y para mí lo hemos titulado la importancia de un diario seguramente tú sabes porque te lo han contado porque lo has leído en algún momento de otras personas el impacto que muchos diarios de vida han tenido en la vida propia de quien lo escribe y en la vida de otras personas que llegan eventualmente a tener contacto con ese diario desde el punto de vista psicológico hoy sabemos que escribir un diario que puede ser un ejercicio muy importante para el autoconocimiento una forma de ir autodescubriéndonos en esas frases oraciones que escribimos de nuestro puño y letra porque honestamente no sé cuánto sería el impacto o si es equivalente cuando lo escribimos de manera digital después de todo la mano está conectada muy claramente con el cerebro pero sea como sea los diarios importan y este es el tema que hoy vamos a tratar con la doctora Rosana Navarro Rosana muchas gracias por acompañarnos en este programa y creo que nuestro tema a mí en lo personal me apetece muchísimo yo solo aporto el aspecto psicológico que hoy sabemos dentro de lo que es una terapia narrativa como se le llama del impacto que puede causar de bienestar en la persona al escribir un diario pero también somos inspirados por muchos diarios de personas que han escrito a lo largo del camino cuéntanos tú desde tu perspectiva desde tu conocimiento de esos diarios que nos enriquecen la vida y desde el aspecto espiritual bienvenida y gracias a ti muchas gracias Rosita por esta tan hermosa invitación que con cierta periodicidad me mandas muy bien mira es un tema sin duda como tú lo dices apasionante el ejercicio de escribir hay que empezar diciendo que es un ejercicio explícita específicamente y únicamente propio de la originalidad del ser humano de cada ser humano y que dentro de todo el proceso de las especies que existen en el mundo pues es el único ser que es capaz de escribir es el ser humano con lo cual genera un cambio de nivel en ese proceso y en esa escala de la evolución humana la escritura que tiene mucho que ver también con el lenguaje que tú lo sabes muy bien por la psicología y todos estos estudios desde que comenzó la humanidad el ser humano ha querido plasmar en piedra o en papiro o en la madera o en lo que puede lo que le sale de dentro es algo que es absolutamente casi que profundo íntimo y necesariamente quiere ayudar a dejar fluir lo que el ser humano tiene dentro así que si esto es algo que caracteriza nuestra humanidad desde el comienzo del ser humano sobre esta tierra significa que tiene un sentido muy profundo el gesto y el acto de escribir ahora tú sabes se pueden escribir muchos temas muchas cosas y hoy en día pues nuestras bibliotecas están llenas de libros escritos por muchas personas con temáticas muy diferentes pero aquí hay una cuestión puntual y específica y es escribir sobre mí escribir sobre ti escribir desde mí desde lo mío desde mi yo interior esa es como una característica propia de lo que nosotros llamamos diario y de lo que algunos estudiosos han llamado escrituras del yo no las escrituras del yo entre ellas el diario las memorias o la autobiografía tienen sus matices que hace el diario que hace el diario es un ejercicio que tiene la particularidad de que requiere hacerse con cierta periodicidad la persona una vez cada día o cada semana o cada dos días se sienta y se coloca en esa postura de decir bueno y yo qué digo de mí qué necesito decir de mí en este momento aparte de eso tenemos que actualmente en el mundo que estamos viviendo pues y después de la pandemia hemos resultado con una cantidad de situaciones que nos generan más estrés que antes o no sé por qué nos imponemos tantas dosis de estrés y recuerdo que hace poco escuchaba como una persona decía sencillamente podemos parar el estrés con nuestra mano y un bolígrafo para comenzar a dejar fluir todo eso que está haciéndonos daño de mil maneras porque podemos convertir una cosa muy sencilla de la cotidianidad en una tragedia por ejemplo cuando no le ponemos a eso una conciencia la escritura lo que hace es provocar la conciencia de lo que yo siento de lo que yo pienso de lo que yo hago y se transparenta en la hoja de papel y es para ti realmente no es un ejercicio específicamente para presentarlo a alguien de hecho tú sabes que hay personas que escriben diarios en códigos para que nadie pueda leer lo que está allí yo me acuerdo cuando de pequeña ni tan pequeña cuando empezaba a estudiar teología que yo tomaba los caracteres griegos para mi diario entonces escribía de alguna manera utilizando esos caracteres y solamente yo podía entenderlos nadie más sí y así han hecho muchos pero lo importante es el ejercicio mismo y volver sobre él o sea volver a leer eso que tú escribes porque cuando uno se mira como es como un espejo esa escritura podrás ver de pronto aquello que no notaste cuando viviste la experiencia que estás narrando en ese papel entonces es supremamente interesante nada más visto desde ahí viene un segundo momento y es bueno tú lo dijiste al comienzo ha habido muchos a lo largo de la historia de la humanidad cuyo propósito de escribir sobre sí mismos era darle profundidad a su proceso espiritual conocerse profundamente que en últimas es la razón de ser de nuestra vida conocer quiénes somos nos pasamos toda la vida preguntando y tú quién eres y quién soy yo y cada vez que intentamos responder nos sale algo diferente porque pues vamos cambiando y necesitamos poderosamente tener esa respuesta delante de nosotros y hoy a diferencia de ayer de hace dos años tres cuatro cinco hoy quién soy y qué quiero ser y qué me molesta y qué me preocupa y cuáles son esos hitos de la vida que he tenido y cómo quisiera que mi futuro pudiera construirse desde ahí son tantas las preguntas que uno se puede hacer cuando escribe sobre sí mismo es algo inagotable y cuando se inicia resulta fascinante cuando ya tomas el ejercicio como una tarea cotidiana casi que como un hábito fíjate que estoy pensando como primer punto en esto de la importancia de un diario el camino al autoconocimiento o sea una manera hoy que tanto hablamos no de la importancia que tiene el autoconocimiento desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista espiritual religioso el autoconocimiento es como un puntal es fundamental de la de la sabiduría y la escritura de un diario es un camino al autoconocimiento y cómo se escribe vamos a decir en claves vino a mi mente un diario que yo he leído en en varias ocasiones leer y releerlo que fue el diario del emperador marco aurelio de roma conocido con el nombre de meditaciones él fue un gran filósofo no solamente fue el emperador romano sino un gran filósofo de la escuela estoica y él escribía todos los días no en términos de yo hice sino en términos de un aprendizaje que me ha dicho el día y él escribe esta especie de máximas prácticamente que tienen que ver con el bien ser no tan sólo con el bienestar sino con el bien ser su obra para mí siempre ha sido inspiradora totalmente y es un diario no no fue escrito como voy a escribir un libro sobre filosofía o voy a escribir un libro sobre las máximas de la ética no sino que voy a escribir lo que este día me ha aportado a mí y se constituyen en una de las obras clásicas de la filosofía ahorita acaba de venir a mi mente pues como un diario propio puede llegar a iluminar no seamos tan pretenciosos la vida de tus propios hijos no sé tú rosana pero a mí me hubiera gustado que mi madre me contara muchas más cosas de su vida de las que conocí de las que me llegó a hablar de las que me contaron otras personas lo consideraría un verdadero tesoro así es rosita yo creo que fíjate que finalmente el ejercicio de un diario si bien el primer destinatario es el autor de ese diario la autora de ese diario sin embargo a la larga termina siendo una escritura expuesta porque de alguna manera se refleja en lo pues en lo cotidiano de la relación con otros o que con el paso del tiempo aunque ya hayamos muerto pues han encontrado nuestras notas y están diciendo pero por favor esto es una cosa interesantísima hoy como esta persona escribió esto así ha pasado con muchos casos en la historia de la humanidad y con otros que si bien escribieron inicialmente sólo para ellos mismos con el paso de los años dijeron no esto le puede servir a otros entonces lo voy a abrir como ese libro sagrado pero que sirva también para otras personas no aquí yo digo que en todas las épocas hemos tenido grandes diaristas digamos y grandes narradores de su interioridad que sería la otra manera de decirlo mira por ejemplo agustín de hipona nuestro san agustín en sus confesiones cuando llega al fondo de sí mismo claro y con toda la experiencia y articulación de su discurso filosófico es capaz de darle también como una análisis a su propia escritura en la medida que la escribe no aunque bueno ciertamente los los que nos invitan a escribir desde el ámbito psicológico y terapéutico deja fluir no te pongas a pensar tanto en cómo lo vas a decir o si queda bonito o si no escribe y ya después vendrá el análisis eso ya es otro momento pero lo primero es dejar fluir no ese dejar salir tan importante que resulta absolutamente central para que una persona empiece como a ir desglosando desde el fondo de sí misma cuáles son como las de una cebolla las capitas que van constituyendo su ser hasta llegar a ese fondo que a lo mejor nunca lleguemos porque así como Dios es un misterio inagotable el ser humano somos a su imagen por el estilo es muy difícil llegar a decir que conozco a un otro y a mí si no me conozco a mí tampoco pues ahí está el misterio que soy yo pero que es absolutamente fascinante para no quedarnos en la superficie de la vida no ahorita tú nos das el ejemplo de de san agustín que tal vez podríamos considerar su gran obra de confesiones como una especie de diario donde él va volcando poco a poco sus sentimientos su vida porque indudablemente que tiene una parte muy autobiográfica que se ve que está relatándose a sí mismo en este diálogo que a veces sostiene con con Dios pues él está hablando de sus sentimientos podríamos considerarlo así yo mencionaba también a marco aurelio pero y menciona otro que viene a mi mente así de de rápido el diario de Ana Frank durante la segunda guerra mundial que cuando fue encontrado y publicado pues nos reveló a todos una profundidad enorme en la vida de de personas sometidas al terrible abuso que se cometía sobre ellas no y ese sentir lleno de esperanza porque el diario de Ana Frank tiene esa característica a pesar de de lo duro que fue su vida como jovencita de quince años denota esperanza y podríamos decir Rosana que escribir nuestro propio diario puede ser fuente de de esperanza totalmente yo creo que sí hay una hay un factor interesante aquí y es que la escritura del diario es es importante que que esté acompañada de de un alguien que de alguna forma aunque tú no le cuentes lo que está ahí pueda apoyarte pueda escucharte puede hacer como tu reflejo de lo que está pasando si el diario per se puede 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 estar bien pero el diario necesita siempre un referente no cuando los psicólogos dicen escriba es porque ellos están detrás acompañando a la persona y escuchándola y sabiendo que a través de la escritura pueden escucharla mejor y hacer que la persona se escuche mejor sí en el ámbito por ejemplo de lo espiritual o de la vida religiosa y confesional también porque cada uno de estos autores de ahora en este momento se me ocurre se me ocurre la vida de Santa Teresa el libro de la vida por ejemplo sí que entre otras cosas fue sugerido por un confesor verdad que le dice escriba 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 no y que luego de alguna forma eso que iba nutriendo su escritura iba haciendo también el punto el polvo a tierra a través del cual ella podía ir comentándolo y siendo retroalimentada por ese otro esa otra hoy en día es igual no y podemos podemos hacer referencia a una mujer muy contemporánea de Ana Fran que fue que también pues el diario se descubre muy tardíamente pero está generando muchísima expectativa en las personas que lo están leyendo no entonces allí hay también un relato de escritura profundamente íntima con la diríamos que con el plus de que ti tiene la habilidad para poner todo muy poéticamente muy transparentemente en esa hoja de papel aunque al comienzo está diciendo que eso no es posible porque ella no puede soltar su ánimo tan cohibido a una insignificante hoja de papel y sin embargo a los dos minutos ya está describiéndose a sí misma con lujo de detalles yo creo que vale la pena este rosara si me lo permite recordarle a nuestros amigos que nos ven y escuchan eti giles un fue una mujer judía una gran mística del siglo veinte que murió escasamente a los veintinueve años de edad si bien recuerdo y murió en los hornos de hitler en auschwitz fue holandesa al igual que ana frank y bueno eventualmente fue llevada a los campos de concentración y eliminada pesar de ser una mujer tan joven precisamente por por consejo de su psicólogo quiero recordar empieza ella a escribir pues las impresiones del día cómo se sentía cómo percibía el mundo ahora ese diario particularmente mi querida rosada del cual tú eres una experta ese diario queda en manos de algún amigo de alguna amiga y cuándo es que finalmente sale a la luz sí justamente ella dudó muchísimo en qué hacer con ese diario ya después de un tiempito dice no yo quiero ser escritora y cuando ya se da cuenta que su ser escritora sólo se podía centrar en ese diario porque ya era inminente la destrucción entonces decide dejar unos digamos que un tiempito antes de ella ser trasladada al campo de exterminio de auschwitz ella estaba en otro campo en holanda que se llamaba o se llama porque todavía existe pues el lugar Westerburg y desde ese campo en 1942 a mediados del 42 hacia octubre noviembre seguramente ella entrega las notas de su diario a una amiga cercana para que por favor se lo entregue a otro amigo de ella para que lo publique cuando ella muera entonces está como todo el caminito para para esa publicación sin embargo rosita y quisiera contarte que fue muy difícil lograr esa publicación esto ocurrió en 1942 termina la guerra y terminada la guerra en el 45 su amigo que se llamaba se llamaba clases melic intentó por todos los medios publicarlo pero ningún editor le daban ninguna esperanza porque decía ese texto tiene como mucha filosofía ese texto como que a nadie le va a interesar no me interesa publicarlo porque no se va a vender pasaron los años y mira hasta 1981 casi 40 años después se logró publicar no completo sino que el editor que finalmente aceptó dijo pásenme un compendio del diario escojan una selección de los textos que consideren más significativos y publicamos y se publicó que en el la lengua española es un librito de doscientas páginas no en contra digamos en relación con el original que tiene mil trescientas la obra completa o sea que lo que se publicó fue una cosa chiquitita y esa cosa chiquitita tuvo un éxito enorme que fue traducido a más de veinte idiomas y que ya para los años noventa comenzaba a traducirse ya obras completas porque se dieron cuenta que valía la pena publicarlo todo fíjate que sé Rosana que pronto va a haber un congreso en España inspirado precisamente por el impacto que un diario puede tener al grado de que hoy se convoque todo un congreso en función de la experiencia de esta mujer y todas las personas o pensamientos afines a ello la importancia de un diario es nuestro tema el día de hoy y regresamos con la doctora Rosana Navarro que nos acompaña desde Colombia en este programa conocedora profunda del diario de que ha marcado ciertamente el pensar y el sentir de tantas personas una gran mística del siglo veinte que a través de su diario nos deja una huella verdaderamente imborrable de cómo la vida se puede apreciar y agradecer aún en las peores circunstancias y Rosana sé que ya en este mes de abril pues se va a estar teniendo un congreso en España a este respecto cuéntanos por favor dónde cuándo cómo y me siento muy feliz de saber que va a ser transmitido también en línea y creo que es una maravillosa oportunidad cuéntanos de qué trata qué temas van a estar presentes pues justamente a propósito del tema del que estamos hablando hoy que es un tema muy importante porque realmente rescata la posibilidad de que el ser humano saque de sí lo mejor de sí mismo y también lo peor porque se necesita que salga también este evento se va a llamar este primer congreso de la cátedra se va a llamar o se llama escritura íntima escritura expuesta lugares procesos y sentidos es un congreso que pretende que nuestros ponentes y comunicadores presenten sus reflexiones en torno a la importancia de la escritura de la escritura del diario dentro de lo que se llamaría el proceso espiritual humano de lo que se llamaría también el proceso del reconocimiento y de la y de la posibilidad de recuperarnos y de ganar en posibilidad de ser más humanos entonces por ejemplo dentro de los temas que vamos a tener vamos a tener cuatro ponentes centrales están por ejemplo el Fernando Millán que fue exgeneral de los Carmelitas Calzados es uno de nuestros ponentes y él justo cuando yo le planteo la posibilidad se quedó encantado porque me dice a mí me encanta y esa es la oportunidad para poder trabajar mucho más en ese momento que lo contacté estaba en Holanda precisamente investigando sobre todo el contexto dentro de la Segunda Guerra Mundial o sea él está muy enteradito de las cosas pero nos dijo yo quiero hacer un aporte acerca de de los escritos que también una de las místicas del Carmelo tiene que es Teresa de Lisier y tratar de hacer esa correlación con los escritos de Eti Giles o mesa de escritura íntima de dos mujeres de distintos momentos históricos pero con unas relaciones muy interesantes entonces esta es una tenemos otra de Carlos Domínguez Moral un jesuita que además es psicoanalista doctor en teología y que nos va a trabajar algo pues tal vez muy relacionado con su área con el psicoanálisis él va a hablar de todo el proceso de transformación de Eros hacia la experiencia mística interesante o sea Eros como el amor sensual podríamos llamarlo sentidos hasta evolucionar a la experiencia mística así es hay otro otro otra intervención que es de Viviana Unger una filósofa doctora en filosofía colombiana que en este momento es la directora de la carrera de filosofía que nos va a abordar el asunto del escribir desde la filosofía y cómo ese ejercicio de escribir desde la filosofía del escribir desde el yo interior está avalado por los primeros filósofos de las épocas que comienza a hablarse de la filosofía en Grecia cómo esa filosofía es sanadora esa escritura es considerada sanadora terapéutica pero desde la perspectiva filosófica es muy interesante verlo desde ahí y pues estaré yo también con un aporte precisamente acerca del ejercicio de escribir y toda la evolución que supone como un proceso espiritual qué es lo que se gana en crecimiento espiritual si se puede considerar así con la escritura de un diario qué es lo que se gana qué es lo que finalmente aportaría al ser humano en su proceso personal de vida y en su crecimiento interior un poco por ahí va aparte de eso hay otras tres comunicaciones más breves de tres digamos académicos que vienen uno de Perú otro de Alemania y si no estoy mal de España también tenemos otra intervención muy bonita María Noel William Peña que está en Alemania es colombiano y Soyla Alejandro una psicóloga del Perú igualmente habrá un espacio cultural con un guitarrista que se está especializando un guitarrista paisano tuyo es mexicano que se llama Jonathan Ramírez y que imagínate que en México cuando hizo su licenciatura en guitarra su tesis fue ponerle música a algunos de los cánticos de Juan de la Cruz imagínate tan bonito entonces él también hace todo un ejercicio de escritura pero pero desde la música ¿no? y en ese momento está estudiando guitarra medieval en Roma y muy gentilmente quiso estar presente para colaborar en ese acto cultural de este evento entonces además tendremos allí el lanzamiento de dos libros el que se hizo fruto del del encuentro que tuvimos en Colombia en el 2023 el segundo encuentro americano que recoge todo se va a lanzar allí y otro librito que en su momento escribí que por fin decidí publicarlo que precisamente se llama sufrimiento silencio y sabiduría entonces todo ese menú va a tener ese ese primer congreso de la cátedra de Tijiles cuéntanos cómo nos podemos informar yo le voy a pedir a a Lore que debe de tener por ahí el cartel de este congreso para darlo a conocer pero cuéntanos tú porque pues ahora afortunadamente independientemente de las distancias nos podemos comunicar vía WhatsApp y sé que hay un teléfono en Colombia y un teléfono en España sí esta información en Colombia y a través de Colombia quizás resulte más fácil comenzar es el más 57 que es el código del país 318 478 8713 318 478 8713 Rosita sería el número de Colombia ahí lo está poniendo Lore Alcalce para que lo tengamos esto es un número de WhatsApp por lo tanto aunque sea Colombia no te cuesta un centavo hacemos el enlace y hacemos el el poder dirigirnos ahí con nuestro interés nos van a contestar y dar los datos y exacto y podamos poner igualmente el número de España que es el más 34 621 18 24 28 ahí lo tenemos también Alcalce Lore ya lo está poniendo ahí eso en España no importa el horario por WhatsApp podemos obtener la información y y me parece una estupenda noticia que esto se pueda transmitir en línea podemos participar en el Congreso en línea pero también me dijiste que en diferido si yo no puedo coincidir con el momento que lo están transmitiendo aunque tuve la fortuna de participar en algún momento en línea con un evento que tuviste el año pasado y lo hicimos y los horarios que usan allá por la tarde son favorecedores para las mañanas aquí en América pero independientemente de eso si no coincide mi horario para poder estar en el momento en que están transmitiendo se puede ver en diferido ¿es correcto? Es correcto Rosita la idea es que luego las personas que no lo puedan seguir todo online pues solicitan por el correo que seguramente allí también cuando se inscriban va a aparecer a qué correo pueden escribir de manera que les llegue el enlace de las charlas o de los eventos que se hayan perdido porque la diferencia horaria no lo permitió ver online entonces tenemos la modalidad presencial online y diferido para un evento que es la primera vez que se realiza entre otras cosas en Europa en habla hispana porque ha habido alguno que otro evento sobre ETI pues casi todos han sido en inglés en Amsterdam no en Amsterdam no pero si en Holanda en Middelburg y en Bélgica en Gante y se imagínate esto también es una primicia que el cardenal Tolentino que en este momento es el que está a cargo del Dicasterio de la Educación y Cultura es fanático de ETI y resulta que para el 30 de noviembre del año pasado que se conmemoraron los 80 años de la muerte de ETI organizó un evento en la Universidad Gregoriana de Roma entonces interesante interesante todo esto Rosana el tiempo se nos acaba pero te quiero hacer una última pregunta ¿por qué nos conviene participar en este congreso? yo creo que en parte por esto que hablábamos desde el comienzo de esta charla el tema de llevar un diario y de escribir sobre la vida es un tema absolutamente inagotable y apasionante y de pronto una sola charlita como esta conversación de tú y yo en este momento no basta para darse una idea de todo lo importante que esto es y para motivarnos lo suficiente como para que nuestra vida pues tomemos esa decisión de querer conocernos profundamente a través de la escritura como una herramienta absolutamente privilegiada yo creo que ese es un super argumento para participar y conocer lo que otros y otras han investigado y vienen reflexionando que siempre es bueno escuchar esas posturas interesantes de otras personas que nos nutren ¿no? eso siempre ha sido interesante pues bueno ahí hemos tenido ya los teléfonos Lore también nos ha hecho favor de poner el cartel y ahorita al despedirnos ahí queda para que ustedes puedan consultarlo pero por tiempo ya no queda otra más que despedirnos así que yo quiero primero que todo dar las gracias gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir enorme gratitud para ti mi querida Rosana la doctora Rosana Navarro que nos ha acompañado desde Colombia un gusto como siempre verte una forma de abrazarte en la distancia muchas gracias a ti muchas gracias a ti Rosita gracias a ti y a todos muchas gracias a nuestra querida productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchas gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias.